Música Aquí lo tenemos ya, Rancho Santanita, sí señor, mira nomás, este gordito hasta flojera le dio gacharse para agarrar la persinación, ajayayay, filmación es mayo presente, y señoras y señores, una vez más llevando la crónica, y estos buenos ejemplares también, aquí lo tenemos señor, fuerte el aplauso, sí señor, quien es conocido por su servidor como Pardito, pero los años van pasando, fuerte el aplauso, al Copa Pardo, y el casillero número 6, Rancho Santanita, le hace la bajada, sin duda también un buen jinete, Polvorita de Puro Arán, fuerte el aplauso, un jinete que también le hace la bajada, diablo de Puro Arán, denle el aplauso para el diablo de Puro Arán, señoras y señores, y como todo tiene un principio, todo tiene un final, poderoso, hoy en esta tarde, esta tarde, noche de jaripeo, en esta tierra bendita de Dios, señoras y señores, aquí en el Moral, y que sea, señor, tu voluntad y no la nuestra, que dice, señor, hoy una vez más, señor, como en todos y cada uno de los jaripeos, donde me haces posible que esté presente, hoy te pido por todo este público, que me lo llenes de bendiciones, señor, a esa empresa organizadora, cuídamelo, por donde quiera, que él se pasea, señor, pero hoy principalmente, señor, te pido por los jinetes, que hoy vienen, hoy vienen, ganando, le pido humildemente, que me los cuide, que no les toque un toro difícil de montar, y en su momento, en el cajón metálico, alguno de estos jinetes, llegara con miedo, que tú le mandaras la señal, aquí delante, cero, caza, hijo, tu voluntad y no se muera, sí, señoras y señores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuidado, cuidado. Así que, amigos clientes, ¿alcanzamos tema o está listo? En cuanto me diga si ya está listo, señoras y señores, y ahora sí que el saludo nuevamente para la imagen del reparo de lo bueno, lo mejor, y de lo mejor, la calidad, vamos a dejar los micrófonos en este gran chamaco que va a llevar la crónica o la narrativa de este toro llamado el Górgola, la Górgola, sí, señor, dejamos los micrófonos y más de saludos. ¡Gárgola! 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 ¡Hola! ¡Te le caché! ¡Te le caché! ¡Bien, mijo! Sin ofenderlo nomás, apriételes los huevitos para echarle esto y así viene todo. ¡Órale! ¡Y nada de relajo! ¡Échale eso, mi banda! ¡Y ahora empieza! A ver, aquí me encuentro con pechugas que el día de hoy la hizo de lo... Aparte de ganadero, andaba de caporal y aparte de caporal andaba hasta narro un toro. ¿Por qué? Nomás. ¿Nomás porque quisiste? No, me dio el gusto de animar una, aunque sea. ¿Por qué lo animaste? Por la alegría y por... Me dieron ganas de animar un toro. ¿Pero es un toro de los nuevos, no, que va llegando? Sí, es de 100, de ese pacao. Por ahí vimos que sale con un salto muy grande. Sí, muy grande. ¿Con los toros que trajeron, con cuál te quedas? Me quedo con el R3 y con este becerro de cala. ¿Con la gárgola? Este mero. ¿Cómo viste a los toros en general? Los vi muy bien. A unos, aunque se perdieron unos que otros, unos toritos de nosotros. Pero no pasa nada, nomás que jueguen y den espectáculo. Ya escucharon que jueguen y den espectáculo. Y se queda con una de las mejores jugadas de la noche. ¿Por qué es noche, no? Y del día también una, una que fue de día. A ver, a ver acá, ¿qué está Carlos, Carlos? Sí. De las jugadas, bueno, de los toros que trajeron el día de hoy, ¿con cuál te quedas? Es que mira, el antojito en toro que le aguantaron y jugó el toro bien. Y también la del R estuvo peleada la jugada. Fue con las que yo me quedo. ¿Qué dices del toro que jugaron en el último? Pues es un toro de los nuevecitos que acaba de llegar y pues para hacer su primera jugada, yo siento que jugó muy bien. ¿Cuenta con las expectativas para quedarse? Sí. Haz de cuenta que es la primera jugada y en la primera se le ve y en la segunda ya se le va viendo, pero como a la tercera ya hace el toro y ya está seguro de que se queda. ¿Qué dices del nuevo locutor? Está bueno, no sirve para nada, pero ahí le va a ir hallando. ¡Cállate! ¿Algo que quieras agregar? Pues ¿qué? Que saludos a toda la gente que nos sigue y ya tenemos tiempo que no los veíamos. ¡Sí! ¡Sí! Y que le den like. ¡Y like! ¡Ay! ¡Y que dan la campanita! ¡Y que se suscriban! ¡Ey! Y gracias a toda la gente, a Dani por contratarnos. ¡Chachos! Escucharon, ya es todo lo que podemos decir con este kinder. Y que eran fuerzas básicas las que trajimos hoy. Para que no, no, no habrá cualquier comentario. No, no era toros de los que ya estaban ahí, es pura fuerza básica. Ah, puro kinder, puro kinder. El kinder de Rancho Santanita el día de hoy. Esto es lo que sigue después del kinder, porque el kinder no va a el kinder. La primaria. Es la primaria. Como entre primaria y secundaria. ¡Sí! ¿Y tú? Pues saludos a toda la gente. No se olviden, sus suscribirse. Dale like, campanita. Y ya saben. ¿Y tú? ¿Y tú qué? Entonces acá atrás, ¿con cuál de las jugadas que viste de hoy te quedas? Con el R3. ¿Por qué? Porque es un taro que sí cumple y pues... ¿Sí qué? Es muy bueno. Y ya, con esto finalizamos porque ya es tarde y estamos lejos de casa. Adiós. ¡Adiós! ¡Adiós!